Nuestro universo es visual, un mundo de imágenes y palabras plasmado con trazos y capturado en fotografías. Un mundo diseñado. En este entorno lleno de estímulos visuales, el diseño gráfico emerge como el medio a través del cual transmitimos emociones y encontramos nuestra identidad. El Máster en Diseño Gráfico de BAU, consciente del poder transformador de la imagen, ofrece un camino con las herramientas para interpretar y moldear este mundo visual. Mi experiencia en el Máster ha sido súper positiva. Me he sentido acompañada en todo momento por los profesores. Si he tenido alguna duda, he estado ahí para darme sus recomendaciones y para darme el apoyo para acabar los proyectos más duros del Máster. Lo que más destacaría del programa es el hecho de que es muy amplio. Se tocan muchísimos aspectos en los cuales tiene que trabajar un diseñador gráfico, como podría ser el diseño editorial, las tipografías, el packaging y el branding, por ejemplo, entre otras cosas. Acabé con un portafolio súper completo y con muchísima confianza en mí misma como para sentirme capaz de hacer cualquier tipo de proyecto y creo que eso es lo más importante en un Máster de este tipo. Impartido por profesionales en activo y práctico, este es un programa de presente pero en continuo diálogo entre el pasado y el futuro. Porque es aquí, entre la tradición y la innovación, que encontramos la esencia misma de nuestra pasión por el diseño gráfico. Y en este vórtice de diseño, sin embargo, nuestro mundo es un lienzo en constante evolución, una hoja en blanco que espera ser llenada con nuevas ideas y perspectivas. Es un mundo diseñado, sí, pero aún por diseñar, donde el futuro espera a personas como tú.